Calle 7 Bueno Daniel, salen por acá El Rapidín contra El Matador de Rapidín Oye, ¿estamos viendo bien o está pasando algo raro aquí con los equipos, Daniel? Hay como una mezcla de colores, de uniformes Hay como una infiltrada en el equipo ¿Qué es eso? ¿Pero cómo así? ¿Qué es eso? ¡Que la fiebre! Vea, no me diga Claudia Tapasco Está portando la camiseta del equipo Escarlata ¿Qué significa esto? Ahora, aquí todavía nadie ha dicho que Claudia se va para los rojos Todavía hace una decisión que no se ha tomado Usted, si bien es cierto, en las redes sociales el día de ayer Hizo sus comentarios, se hizo sentir Pero nadie ha dicho que Claudia de manera oficial Estará compitiendo para el equipo rojo Pero por eso esta línea ¿Será este un mensaje subliminal para el equipo amarillo? ¿Será que el capitán Ian Modelo habrá puesto dinero sobre la mesa Para la compra de la competidora de la fiebre? Una adquisición que no le vendría nada mal Daniel, ahora, ellos también hablaron de un tiempo de lease Es como un préstamo con derecho a compras Esa fue una de las opciones que presentó también el señor Ian Modelo Puede ser un préstamo y el préstamo, bueno, tienen que ir al agua Pero nadie se quiere mojar Ahí está el señor Nixon que se sacrifica como buen capitán Marlene, obviamente, no se quería mojar Porque usted sabe el tema de blower y plancha con las damas Es bastante delicado, es bastante complicado Entonces, la chica le pide el favor a su capitán Que por favor se meta a la piscina y rescate la tuerca Ahora bien, hay que decirlo Cuando la tuerca está mojada También se torna un poco más pesada A la hora de colocarla sobre el perno Daniel, está... Véntenos por acá, está la patrona En la cámara, yo no veo la cámara La tiene por acá escotida y me regaña todo el tiempo, Roby Así es, oye, por acá no... Esta es toda una prueba que es muy nada fácil, Daniel Esta prueba juega tanto el azar como la concentración Como el tiro, muchas cosas pueden influir para hacer una buena pasada En esta prueba, primera prueba del día de hoy Pero vemos que entonces ahora Rosemary está colocando su tuerca Para tratar de darle un punto más al equipo Una campanada más al equipo amarillo Y Vladdy en su primer intento Marlene, Marlene, Marlene Es que me confunden a veces estas competidoras Pero bueno, buena pasada por parte de Vladdy Vladdy está compitiendo por el Lobo Porque el Lobo ha sido nuevamente hospitalizado, Daniel ¿Cómo es eso? Es que acá... A ver... Es que acá hay algo interesante Pasan dos teorías Una, que Jean Modelo y el Lobo se turnan Porque cuando el Lobo salió al hospital Jean cayó malo con un tema de una lesión en la vista Ahora, Jean regresa al campo de batalla Y el Lobo es internado nuevamente en el hospital O la otra teoría es que el señor Vladdy está tirando algo por acá Para quedarse en el campo de batalla Lo cierto es que le deseamos pronta recuperación a Eric Anderson Ya que está bastante delicado de salud Y usted desde ya prepárese Porque se viene una tanda de fotos con catete Con mascarilla Con inyecciones en la cuenta del señor Lobo Usted sabe que ese es un hombre Que no para de hacer taquilla Está enfermo Está al 100% Él va a hacer su taquilla Ahí está, él tiene sombra Dando la pompanada Hoy lo vemos un poco mejor Un poco más sireno Después de haber pasado el día lunes Por el lobo del huracán del equipo Escarlata Se pone a volar y por acá Rosmar y baila Con la tuerca Cuba es la que está en el carril de la fiebre amarilla Intentando colocar la llanta En uno de los cinco orificios Que tiene esta rampa Al final Donde tiene que bajar la tuerca de manera exacta Y luego colocarla en el perno Con el equipo amarillo A poco se empieza a quedar muy atrás Mientras tanto los Escarlata Aprovechan cada oportunidad Para ampliar la ventaja Esto ahorita Daniel está Disculpa que te tome Daniel Esto está ahorita mismo Seis campanadas para el equipo rojo Tres campanadas para el equipo amarillo Le ha costado bastante a Cuba esta prueba Pero lo que le está costando también Es a las personas en casa Que no marcan los 8, 5, 5, 12, 10 Y tener la oportunidad de llevarse Premios hasta mil dólares Está la barra Pero ahorita mismo solamente está en 100 Opción 1 equipo rojo Opción 2 equipo amarillo Y el viernes usted se podrá llevar a casa Ese botín que le está esperando Seguimos con la competencia Mientras tanto Cuba sigue Sigue tratando de lograr Hacer su campanada Pero se le complica demasiado Ahora sale Liz Y esto está Siete campanadas Versus tres campanadas Del equipo amarillo Daniel Cuba pasando problemas La competidora amarilla Le ha costado mucho Realizar una muy buena pasada Para ella Lanza Cuba muy cerca Pero no lo logra Como bien lo mencionaba El señor Robin Durán Hace un momento Hay que correr también Con un poquito de suerte Pero Cuba está quedando muy lejos No está pasando ni cerca De los orificios Y cuando intenta lanzar un poco Fuerte la tuerca La tuerca queda En el área de la pastilla De la piscina Ahí está Se acerca El señor Nixon Ahora Yo no sé si Nixon La está apoyando O la está desconcentrando Porque puede pasar Que el competidor Trate de apoyar a su competidora Y lo que haga es desconcentrarla ¿Y por qué digo desconcentrarla? Porque de repente Le habla muy fuerte Y se desconcentra Mire Nixon se retira Y Cuba logra Anotar Creo que Nixon No debe acercarse A la competidora Cuba Lo digo Porque hay competidores Por ahí Jorge Que necesitan estar tranquilos Solo Sin que nadie le hable Para realizar una muy buena pasada Un momento épico Lo recuerdo yo Como el día de ayer Cuando estábamos en esa primera temporada De calle 7 Panamá Cuando Paola López Pasaba sobre el tronco Y el señor Mario Vélez De Ecuador Le gritaba Paola Paola ha parado De competir En la mitad del circuito Y le ha gritado Con todo Que se calle la boca Hay competidores Que son así Pero no le gusta Que le hablen No le gusta Que le griten Hay otros competidores Sin embargo Que le gusta Trabajar bajo presión Le gusta Cuando están las personas Alentándola Gritándole Diciendo Apúrate Que necesitamos Recortar la campanada Estos son Diferentes tipos de personas Dentro del campo de batalla Y la pregunta Es para Cuba Cuba ¿Cómo se siente usted mejor? Cuando la apoya Le grita Vamos Cuba Tú puedes Apúrate O cuando nadie le habla No A mí eso me Me ayuda ¿Le ayuda mucho Cuando el señor Nixon Se pone al lado suyo O no le ayuda tanto? No Cuando todos Me gritan Como que me apoyan Eso me ayuda No sé qué me pasó ahora Porque en los ensayos Lo había hecho súper bien Lo había metido Como cuatro veces Daniel Así que no entiendo Bueno Por acá seguimos Tampoco nosotros Siguiente Daniel por acá Mira quién está compitiendo Ahorita mismo Está Claudia Usted sabe Por qué Claudia Está con esa camiseta roja Ese rojo Le está dando mala suerte A Claudia Entonces en realidad Yo espero que no se vaya Yo espero no sé Como que estén En las redes Pero yo espero Que esos amarillos Seamos más Y no permitamos Que Claudia Se abale el rojo O sea Usted no quiere Que Claudia Porque esto hace Peligrar el quinteto También Exacto Y no O sea Estamos igual Que la roja Claudia No se puede ir Porque va a dejar Muy débil El equipo amarillo Porque nosotros Porque nosotros Somos las que debemos De luchar Porque realmente Se dice por ahí Como que lo que Dios Quiera ¿Usted está dispuesta En dado caso Que se den las cosas De estar en el equipo rojo? Bueno Porque eso ya no estaría En mis manos Nosotros siempre contamos Con gente Que ve el programa Con una fanática Muy grande Y es una decisión Que ellos deben tomar Y si quieren Que yo realmente Esté Y siga siendo Parte de la fiebre amarilla Pues Lo voy a seguir siendo Y si no Y si no Bueno Tendrá que competir Con todo Con los escarlatas Pero bueno Hay que decirlo Esa es una decisión Que no se ha tomado Esa es una decisión Que está en veremos Es algo que Puede pasar Como puede ser Que no pase Si Claudia se queda En el equipo De la fiebre amarilla Lo cierto es que La competidora Se coloca la camiseta El día de hoy Ahí está Jan Modelo Colocando la tuerca En su lugar El chamo Anota muy bien Jan empieza A meterle velocidad De a poco Parece que el equipo amarillo Reacciona Y se acerca Un tanto Exactamente Lo que te iba a decir Daniel Ahorita mismo Está 13 campanadas Versus 9 Y se ha cerrado Un poco la brecha Que había Entre ambos equipos Referente al puntaje Por acá Ahora es el turno De Cuba Que tuvo una primera pasada Bastante complicada Veamos a ver Si la suerte Le cambia En esta segunda ronda Y vemos que Elija ahora Sigue intentando Y esto ahorita mismo Está prácticamente Cuba Tendiendo las mismas Dificultas Que tuvo En su primera pasada Pero Elija Acá ahorita mismo También se complica Un team Un poquito más También Daniel Te está quedando Me parece que Cuba Se queda sin fuerza A la hora de lanzar La puerca Pero ahora se pasó De fuerza Y a eso Iván No calibra bien La potencia Porque entonces Cuando intenta hacerlo Un poco más fuerte Termina pasándose De los orificios Ahí está Cuba Intentándolo nuevamente Pero vuelvo y lo repito Está muy lejos Cuba Del blanco Ahora pasa muy cerca Pero no corre con suerte Lo intenta Cuba Mientras tanto El negro punto com Mira Como su rival Actúa y se la toma Y se la toma con calma Vladimir Foster Ahí está Lanza Vladimir Lanza Cuba Muy cerca Vladimir Pero no lo logra Muy cerca Uy Cuba Se pasa nuevamente Una competencia Para el olvido Para el olvido Para la competidora De la fiebre Amarilla Seguramente No va a querer Recordar Esta competencia El resto De lo que le queda Acá en calle 7 Panamá Porque le ha ido Muy mal A la competidora Cuando señoras y señores Estamos entrando En el último minuto De la competencia Así es Daniel Último minuto De la competencia Y la cosa Sigue por acá 14 Bueno 15 Campanadas Con esta que va a poner Vladi Versus 9 Campanadas Se repite el ciclo Nuevamente En la pasada de Cuba Lastimosamente Para ella No ha sido La mejor de las pruebas Ahora viene por acá Arlen La mujer maravilla A tratar De mantener O ampliar Esa distancia Que tiene el equipo rojo Sobre el equipo amarillo Sin embargo Daniel Creo que es muy poquito Tiempo Para mucho que hacer En esta primera La competencia del día Acá ni la rosa Evalupa Esa brisa Que sopla A eso A las 3 de la tarde Cuando está la novela En su punto Podrá ser un milagro Cuando Cuba Esté lanzando Porque ya está Muy cerca De terminar el tiempo Señoras Y señores Todo pinta Todo marca Que los primeros 100 puntos Se van a ir Para El equipo Escarlata Calle 7 Y bueno Daniel Salen ambos competidores Bastante rápido Uy por acá Se complica un poquito El chamo Ahora Entonces Sigue Ya modelo Tratando De mantener la distancia Porque le recordamos A todos los competidores Que esta competencia Es el duelo No hay espacio Para errores Uy por poquito Se salva Ya modelo Porque si se cae el cumbo Tenía que regresar Y colocarlo nuevamente Y por acá Llega ya modelo Para darle La primera campanada Al equipo amarillo Daniel Calle 7 Y bueno Por acá sale entonces Marlene contra Liz Muy pareja Hasta el momento Y le recordamos A los televidentes Que estas competencias Son en duelo Por ahí Uy por acá Se le cae a Marlene Uno de los cubos Y se le complica El asunto Pero les recordamos A todos los televidentes Especialmente A las chicas Los nuevos Saba diarios Dobles con doblemente Prácticos Doblemente cómodos Calle 7 Avanza Blady Avanza Nichon Ambos competidores Son rápidos Nichon me parece Que con un paso Por delante Al señor Vladimir De hecho así lo está haciendo Toma pañuelo Nichon Un segundo de ventaja Uy pero cayó Nichon Se dio con todo Y esto lo aprovecha Vladimir Foster Vamos a ver Si tiene la oportunidad Todavía Nichon De llevarse el punto Coloca en el último Y campanada Calle 7 Avanza Claudia Tapasco Avanza Ross Recuerde llamar El 855 1210 Ahí está Ross con un paso Por delante Claudia Necesita recortar Esta pequeña distancia Que le ha sacado A la competidora Escarlata Si quiere llevarse El punto Ahí está Claudia Avanzando Pero Rosemary Todavía Siga adelante A ver Acá se define todo Último Calle 7 Y bueno Por acá salen Los dos coronenses Charly Y el señor Héctor Muy parejos Hasta el momento Van casi en sincronía Daniel Si es prácticamente Una coreografía Lo que estamos viendo Ambos competidores Prácticamente Están a la par Aunque ahora Héctor En el regreso Logra sacarle Un paso Por delante A Charly Y aquí está El señor Héctor De la campanada 3 2 1 Calle 7 Sale por acá La competidora Edikelli La actual campeona De Calle 7 De Manama Contra Arlen Arlen una chica Que en este tipo De pruebas Le va muy bien Le gusta esto Arlen Le recuerda mucho Al deporte Que practica En flat football Una competencia De velocidad En la cual Tiene que Chifiar obstáculos Y lo hace Arlen ¡Oh! Caía El cubo Calle 7 Bueno Salen ambos competidores Bastante rápidos Tratando de Sacar la ventaja Porque ambos equipos Están parejos Ahorita mismo Y ya sabemos Que esto va 7 campanadas Y nadie Quiere dejarse Por ahora Creo que va entrando Primero el señor Yan Modelo Pero el chamo No sé Y se le cae Por allá Un cubo Yan Modelo Lo que va a hacer Ya ¡Oh! Se rinde Yan Modelo Calle 7 Bueno Salen por acá Marlene Contra Liz Esto está Cuatro campanadas amarillas Tres campanadas rojas Ahorita mismo Está muy pareja Ambas competidoras Vamos a ver en la vuelta De regreso Para definir Esta puntuación Ahorita mismo Marlene lleva Una leve ventaja Sobre Liz Que también No está cediendo Nada Porque también Quiere ese punto Sin embargo Liz viene apretando Se define Tres campana Fotofinish Calle 7 Arranca Por acá El señor Vladimir A meterle velocidad A colocar los cubos Necesita El equipo Escarlata Este ¡Uy! Pero cae El negro Punto com ¿Qué pasó? Vladimir Hombre Se resbalaba Y caía Vladi Y esto ya ¿Qué pasó Blay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Calle 7 Arranca Por acá La competidora Escarlata Contra La competidora Claudia Tapasco Ross Nuevamente Tomando ventaja Desde muy temprano En la competencia Sobre su similar La competidora Claudia Ahí está Haciendo Muy buenas pasadas Ross Vamos a ver Qué tal le va A la competidora Escarlata Y yo creo Que aquí De manera sencilla Se lleva Calle 7 Bueno acá Charly Tiene la oportunidad De mantener con vida Al equipo De la fiebre Y se le está Complicando Esta competencia Al equipo Amarillo Porque el señor ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Charly Hombre Se resbalaba Pero Héctor Tendrá Retención En su carril Porque Dejaba Uno de los Cubos Calle 7 Y bueno aquí Definitivamente Si los rojos Hacen un punto Se mantienen en vida Porque Si Eddie Kelly Logra hacer esta campanada Chao que te vi Con la segunda competencia Del día Y los 200 puntos Pasarán entonces A el equipo De la fiebre Mientras tanto Por acá Arden haciendo Un buen trabajo Se le cae el cubo Se complica Un poco Pero esto está Muy parejo Ahorita mismo Pero Calle 7 Bueno Daniel Este es el punto El punto importante El punto que va a definir La segunda competencia Del día Aquí es Ganar O ganar No se puede cometer Ningún tipo De errores Medio paso Ya modelo Pero el chamo No quiere ceder nada Tampoco Acá dice el equipo Amarillo Tranquilo Tranquilo Pero hay una retención Calle 7 Arranca La competencia Por acá Una competencia Clásica De calle 7 Panamá Una competencia Que es Con aros Y un enredado Y aquí está El señor Ya modelo Compitiendo Contra el chamo Nuevamente Este duelo Se repite Pero acá la competencia Es corrida No depende De un solo competidor Depende de todo el equipo Lanza Jan Falla Lanza el chamo Y anota Nuevamente Ya modelo Lo va a intentar Ahí está Se toma su tiempo Jan Lanza Jan Y ahora sí Anota ya modelo Pero la ventaja Se inclina Hacia el equipo De la fiebre Quien Con su competidor El chamo Empieza Desde ya Desde el primer minuto De competencia A tomar ventaja Robín Así es Pero por acá Ya modelo Está haciendo Algunos ajustes Para tratar De recortar La ventaja Que le sacó el chamo En esa tirada Bastante Rada Y por acá Dixon Le dice al chamo Y por acá Le grita Claudia Déjalo ¿Qué está pasando? Por acá Se complica La gente De una manera Bastante Rara Daniel Sí Lo que pasa Es que el chamo No tenía que desenganchar Para nada El aro Y él buscaba desengancharlo No sé para qué Se confundía El chamo Solamente Tenía que buscar El pañuelo Y ya Más nada Ahí está La competidora En El campo de batalla Realizando las cosas Muy bien Y recuerde que Esta no es la última El día En Metcom Go Será La última Competencia Del día Muy efectiva Marlene En su primera pasada Pero Liz También Muy efectiva En su primera pasada Buen tiro Por ambas competidoras Y Daniel La ventaja Que pudo haber sacado El chamo Ahora se ha recortado Bastante Porque ambas chicas Están bastante parejas Esta parte Del enredado No es nada fácil Requiere mucha concentración Y ahora sí Aquí se va a definir Esta pasada De Liz y Marlene Ya las dos Fueron muy efectivas A la hora De colocar el aro Sobre la estructura Y ahora Liz De manera Inteligente Se trepa Sobre la estructura Daniel Para tratar De pasar el aro Sobre este enredado Que le ha complicado Un poquito la existencia En esta parte De la competencia Así es Robin Estamos viendo a Liz Que le está haciendo muy bien Tratando de recortar El equipo Muy bien Liz Vamos Sigue Un saludo a mi mamá Santiago Ahí está La mini narración De la competencia De la competidora Rosa Ahí está El 7 sombras Contra el señor Alan Hernández El búfalo El hombre de Chiriquí Ahí está Y viene el 7 Un hombre que se dice Que también es De tierras altas Pero esto Del valle de la luna Pero esto es Información Todavía No oficial Lo cierto Es que El tribunal electoral No le No le ha permitido Al 7 sombras Tomarse la foto Con la máscara Oye Daniel Después de todo ¿Qué quedó? Todo el enredo Que hubo Con el 7 sombras Que se estaba En el ojo De la tormenta Si ya Ya esa situación Se mejoró Hablaron internamente ¿Qué ha acontecido Con ese Caso? Le voy a decir Uno de los principales Competidores Que acusaba El 7 sombras Del mal rendimiento No está En el campo De batalla El lobo No está Y obviamente Pues llegó el capitán Y ya las cosas Se hablaron De manera Interna Y al parecer Encontraron Una solución Por medio De la comunicación Ahí está Arlen Que lanza el aro Fallaba Este aro pesa Estamos hablando De fácil fácil Puede estar pesando Este aro Una 5 libras No y Daniel Aparte De lo que pesa Oye Ya modelo Ya modelo Dice que pesa 10 libras Bueno Daniel Imagínate Aparte de lo que pesa Está enredado Y segundo Tienes que meter Las manos Dentro de la estructura Lo que Lo que te limita La maniurabilidad Del aro Dentro de la estructura Daniel Así es Y bueno Por acá Se ha complicado El equipo De la fiebre A la hora De sacar el aro Y es que La cuerda Se le ha enredado A la competidora De Ikeli Que ahora la desenreda Va a ser el lanzamiento De Ikeli Prepara Apunta Lanza Uy Muy cerca Pero como diría Nuestro amigo Remoz Que ya no está En todo acá Casi casi Primo de nada Saluda a nuestro amigo Remoz Que ahora Está trabajando Vaya Y ahora si lo logra Nuestra compañera Por acá Ikeli Mientras que el señor Vladimir Foster Está adelantando Para el equipo Escarlata Tiene que esperar Ahora el equipo Amarillo Que el equipo Escarlata Falle En múltiples Ocasiones Y ello ser Muy efectivo Vladi Lanza como si El aro pesara Media libra Como si no Pesara nada Lo hace ver fácil Como si este Fuera un aro De hula hula Y de tiempo Hasta para la entrevista Como le fue Vladi Muy bien Gracias a Dios Y a ti también Mire usted Vladimir Es un hombre Sobrado Muy reído Daniel La competencia De entrevista Pero bueno Por acá Continúa la competencia Nixon Tiene que ser Muy rápido Y efectivo El competidor Y actual Capitán Del equipo Amarillo Si quiere recortar Una ventaja Que ha sabido Aprovechar muy bien El equipo Escarlata Está a punto De desenganchar El aro Desengancha Nixon Va a lanzar Anota Nixon Muy bien Hace una pasada Perfecta Hasta el momento Para el equipo Amarillo Viene de regreso Nixon Mientras tanto Ross Se está complicando Un tanto Pero logra Salir muy bien De la unión Se queda Con el mosquetón Segundos Importante Que pierde El equipo Escarlata Roby Así es Daniel Por acá Me quedé metido La competencia Porque lo hace Muy bien Rosemary Vieron Ahí tiene su equipo Que la está guiando Para la parte del circuito Y no complicarse Lo dice Brahim Que lo hizo sin ver Imagínate Daniel Sin ver Rosemary Hace su pasada En el aro Y A los tiempos De Magic Johnson Antes Cuando el basquetbol Era otros tiempos Con los Lakers Y la Rivera Y todo lo demás Con los botos Pero bueno Por acá sigue entonces Ahora Le cayó la cédula Roby Claro A mí no me da pena Decirlo Eran tiempos buenos El basquetbol Cuando estaba Magic Johnson La Rivera Michael Jordan Eran otros tiempos Del basquetbol Por acá se complica Un poquito A ver Vamos a tirar cálculo Eso hace Cuántos años Veintipico años Mínimo En el noventa Noventa y dos Noventa y tres Por ahí Noventa y dos Noventa y tres Eso quiere decir Que la competidora Rosemary Ni siquiera Había nacido Porque Ros Le voy a decir algo Ros Si no me equivoco Nació en el dos mil Ros Ustedes en el dos mil Imagínense Ros Tiene diecinueve años O sea Bueno En el dos mil Yo tenía diecinueve años Me imagínate Imagínense Imagínense eso Señor Roby O sea que Está hablando De que pasó Yanguelo falla Vamos a ver si ya Tiene tiempo Para la entrevista Como Vladimir Se quita los guantes De Spiderman Este es el problema Que cuando Ya él suelta el aro Quedaba Aherido Quedaba adherido Al aro Y acá Se van a poner Los guantes De Spiderman De nuevo Que pasó Falla Claudia Nuevamente Yanguelo intenta Anota Yanguelo Vamos a ver Vamos a ver Si el bicho Tiene tiempo Para entrevista Vamos a ver Daniel Señor Yanguelo No tiene tiempo Para entrevista Señor Yanguelo Está apresurado Porque sabe Que le puede Entrecortar Distancia Claudia Lo intenta Lanza Uy Hay que decirlo Claudia Lanza Con la potencia De vida Pero No atina Al objetivo Ahí está Claudia Lanza Y anota Ahora si Muy bien La competidora Yang Se demora un tento Va a lanzar Lanza el aro Por acá Pero todavía No ha salido Del atolladero Yanguelo Ahora solamente Tiene que dejar El aro En posición Claudia Avanzando Por la jaula Infernal Así es Daniel Por acá Las cosas se mantienen Siete campanadas Versus cinco amarillas Y atención Damas y caballeros Porque Entramos en el último minuto De la competencia Daniel Estamos ya En los últimos 60 segundos Para que finalice Esto Viene Liz Becerra Dice Yang Modelo Que el problema De él Era que Todavía no está Al 100% De la vista Y no ve Del todo bien Ve algo borroso Algo tublado Bueno Ese es cuento Yanguelo De esta echando Su cuento ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Liz Lanza Falla Mantiene esto Con vida El equipo De la fiebre Robin ¿Qué tiempo falta Para que finalice esto? Así es Daniel Faltan casi 22 segundos Sin embargo Se mantiene Siete campanadas rojas Versus seis amarillos Igual En el tiempo Que falta Daniel Tendrían que hacer Mucho El equipo amarillo Para recortar Porque quedan escasos 10 segundos Y tendría el chamo Que hacer Una super pasada Pero está difícil Daniel Porque quedan Tres Dos Uno Tiempo Continúa Una competencia Más por las pantallas Met con go Y la nominación Gracias por acompañarnos Una tarde más Aquí en el campo De batalla Si te gusta el contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido Exclusivo Activa la campanita Y déjanos Tus comentarios Adiós